El norte de Arizona, como hemos dicho, tiene una fauna de murciélagos muy, muy diversa. Llevamos como seis o siete especies nada más en la primera hora que hemos colocado redes alrededor de un tanque para ganado aquí cerca del Cañón del Colorado. Aquí hemos capturado un Miotis Volans. El Miotis Volans tiene una distribución muy amplia desde el extremo sur de Alaska, el oeste de Canadá, el oeste de los Estados Unidos y llega hasta el centro de México, más o menos hasta la altura de la Ciudad de México. Es un murciélago relativamente común en elevaciones medias y altas. Va desde los 1,500 metros hasta los 3,000, un poquito más arriba, aquí estamos como a 3,000 metros. Es un Miotis Volans porque es uno de los Miotis muy característicos que podría confundirse con algunas otras especies del género Miotis, pero tiene algunos caracteres que nos pueden ayudar a distinguirlo. En primer lugar, el pelo es muy lustroso, muy largo, muy sedoso. Parece el pelo de un Eptésicus Fuscus, de hecho, por el color y por la calidad sedosa del pelo. Pero además tiene un calcáneo con una quilla muy evidente. El calcáneo es quillado. Ahí lo vamos a mostrar con una foto que vamos a colocar. El Miotis Volans es de un tamaño mediano a grande. Es más grande que los Jumanensis, más grande que los Ciliolabrum, etc. Pero es más o menos del tamaño de un Miotis Tisanodes. No se encuentra ningún riesgo de extinción ni en Canadá, ni en México, ni en los Estados Unidos, ni por la Unión Mundial para la Naturaleza. Se alimenta de insectos al vuelo. Normalmente se refugia en cuevas o abajo de la corteza de los árboles en grupos relativamente pequeños de 10, de 20, de 30 hasta de 50 animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!